La Jesús Mariense Leticia Boscasi viene de vivir una experiencia inolvidable. Argentina participó de los Juegos Panamericanos en Volei Femenino después de 20 años de no haber clasificado. La jugadora de Volei, que piensa ya en su destino en Rumania, contó lo que significaron estos Juegos en Toronto. Sí, la verdad fue una experiencia única. Nosotros fue la primera vez que clasificamos la selección femenina de Volei hacía aproximadamente 20 años. Que no clasificaba un Juego Panamericano. Así que prácticamente el grupo no había vivido una experiencia así. Es algo muy fuerte. Es diferente a otros torneos. El hecho de jugar, de estar en la villa, de convivir con otro deportista, de convivir con otras naciones. En todo ámbito, porque se genera un concepto de hermandad, de solidaridad. Hay muchos valores que están presentes todo el tiempo. Eso fue como lo que más me quedó. Más allá de que Argentina terminó en el quinto puesto y que perdió un partido muy ajustado con Puerto Rico, que le hubiera dado el pase a semifinales, para Leticia, lo más importante fue la convivencia entre deportistas en la Villa Olímpica. La Villa es, no sé, lo máximo que yo viví hasta ahora. Cuando uno juega, digamos, el torneo, va al hotel, está en el hotel, está muy metido. En vez hay como hay cosas que te hacen abstraer un poco de lo cotidiano de todos los días y se viven experiencias nuevas. Contame una. No, no sé, llegamos, todos te preguntan cómo te fue, estamos en el comedor, llega un medallista, se aplaude, por más de que sea un mexicano, un jamaiquino, no sé, cualquier persona que tenga una medalla se aplaude, nos ponemos de pie, no sé, todo eso. El objetivo de este año 2015 está en los preclasificatorios a los Juegos Olímpicos, que se disputarán en Río, Brasil, el año que viene. Ese es el gran punto para la selección argentina de volei. Y las Olimpiadas, digamos, son los cinco continentes juntos, entonces es bastante grosso y debe ser impresionante. Nosotros el voli femenino no clasificó nunca y bueno, estamos haciendo todo este proceso y todo el esfuerzo que estamos haciendo es para llegar a una Olimpiada. En lo personal, Leticia continuará su vida deportiva jugando en Rumania. El Alba Blach es uno de los equipos rumanos que fue campeón el año pasado y que la espera con los brazos abiertos. Lo de Rumania se fueron dando, tenía otras posibilidades en otros países y bueno, lo de Rumania medio que las cosas se fueron dando, aceptaron algunas condiciones que yo necesitaba más personales que otra cosa. Tengo la posibilidad de ir a jugar con mi novio, que él juega al básquet también por ahí, entonces bueno, una posibilidad que era muy interesante para nosotros en este momento y después la posibilidad de, es un equipo fuerte, ellos salieron campeones el año pasado, van a ser un equipo bastante para pelear arriba y bastante fuerte para pelear en competición europea que van a jugar la primera liga que es la Champions. Para Voskasi, una jugadora ya con experiencia y una de las más renombradas a nivel mundial, no solo importa el tema económico, sino también la cuestión netamente personal, condiciones que cumplieron desde Rumania al momento de contratarla. El rumano no, no tengo ni idea, me dijeron que es bastante cercano el italiano, yo el italiano lo hablo, un poco el inglés, el inglés también lo hablo y que medianamente me defiendo. Sé que es una ciudad que está 5 horas de Bucarest y debe estar 6 horas del Mar Negro más o menos. Me dijeron que Rumania es muy lindo, yo la verdad no conozco, no tuve la posibilidad de llegar, pero bueno, son experiencias nuevas, vamos a ver con qué me encuentro. Por último y aprovechando pocos días, pudo disfrutar de su amplia familia con sus hermanos, con sus padres, sobrinos y cuñados en un fin de semana que quedará en el recuerdo, ya que por varios meses, por cuestiones profesionales, estará del otro lado del mundo. Sí, la verdad pasamos un fin de semana increíble, nosotros no íbamos a ir a Tucumán a visitar a mi hermana, al final vino ella, así que tuvimos los 6 juntos, que creo que pasa una vez cada 2 años, así que vinieron todos cuñados, novios, todos juntos, sobrinos, fue un fin de semana diferente y que hace falta también estar un poco en familia. Gracias por ver el video.